Esta pacaña goblada, hay mole de plántano, y hay chicharrón de pez. Voy a probar algo que nunca he probado, que la Fernanda me va a enseñar. Vamos a cantar mucho, pero vamos a inhalar Elio. Esto no es malo, no crean que es algo. ¿No es droga va? ¿Segura? Yo digo que no. Y aquí está el decorado, me invitaron y nos van a hacer. Hay dos invitados, está Yanny, está Elfanzas, Elfanzas. Bueno, así que vayan al canal de Elfanzas y vayan a mi canal también. Y los de mi canal. Los de tu canal, muchachos, todos los que están viendo ahí, suscríbanse a este nuevo canal de Elfanzas. Exacto. ¿Quién más ves a Elfanzas? Síganse al nuevo canal de Elfanzas. No, porque tiene experiencia, la Fernanda. Para los que me están viendo por primera vez, si dicen que es Geli Barrientos, entonces vayan a suscribirse al canal de Elfanzas, que están super buenos los videos. Yo primera vez que voy a estar con ellos, pero ya he visto los videos y están bien buenos. Bueno, entonces... Bueno, vamos a empezar con... ¿Cómo va a estar la dinámica? Mira, pues cada quien va a inhalar un poco y va a cantar una canción. Una cortita, no toda la canción, porque esta no dura mucho, entonces... Yo voy a cantar. Baila tu cuerpo, alegría. Yo voy a cantar. Yo Mario, veterinario. Cura los males de todos los animales. Entonces ahorita va a empezar Bairito. Bairito. Bueno, pero... El voz por experiencia, dijiste. Sí, dale. Es porque yo no conozco. Y yo ya lo sabía, yo nunca he probado eso. ¿Cuál vas a cantar, Pai? Me resulta muriendo en la cama. El baile de la Piri Pau. A ver. Él echó un picalón. ¡Ah, no! Le tengo que hacer un no. ¡Ah, no! ¡Metete todo el globo en la boca! Es el baile de la Piri Pau. ¡Ah, no! ¡Ah, no! No, pero jala más. Jala más. Voy a acercarte un poquito más. Ya, ya. Tapalo, tapalo. El baile de la Piri Pau. Cambió tu voz. ¿En serio? ¿Te le quedé? ¿No lo hizo bien? Ahí no lo hicieron bien mucho. Es que tenés que tener que tener que tener que ir al frente. Jale, jale bastante. ¿Pues dónde lo estás dejando ahí? Yo las babas. ¡Hola! ¡Hola! Se la emocionaba. ¡Este ruido! lo voy a tragar St 2001. Tygarte ¿tragarte-lo? Sí, ahora está. Hands student buscate que yo te va a salir. Escóndese, vaya. Hola, ¿qué tal? No hay el quejar ahora de tragarstela. Me lo trajo-lo desde atrás". ¿Qué pasa? Me lo trajo-lo desde Hah Louise. Se siente raro, ya le canté porque estaba floreando la historia. Vamos a ver en qué momento. Jale más, jale más, jale más. ¿Qué? No, no me cambió, ¿verdad? No, no me cambió, no me cambió. No me cambió. ¿Qué pasa, amiga? No me gusta. Jálelo. Se lo traga. Ahí se lo agitó. El dos tiene bastante aire. ¡Ay no! ¡No funcionó! ¡No jalón, nada! ¡No te quiero probar otra vez! ¡No te quiero probar otra vez! Mártela así, mira. ¡No sé! ¡No te quiero probar otra vez! Mi tío Mario. ¡Ay! ¡Yo quiero! ¡No me siento! ¡No me siento! ¡No me siento! ¡Vale! ¡Ya me cambió! Solo dura un poco de segundos. ¿Qué hace solo a Diego se lo escuchó así? ¡No, no se escuchan nada! he hecho la hija vamos aqui a comer, darle cuidado para la fernanda las fernandas en sus look, vamos ver tiene que traeramosсолes los son lumos Los pollitos dicen... Mucha, pero no dejen que caen de puta. Sí, mucha. Hay que darle un tiempo, mucha. Lo que pasa es que nos reímos rápido. Aguantéjame la risa. Dale, pues. Dale Diego, otra vez. Sí, es que el Diego es. No puede ser, se le cambia mucho. ¿Dónde está el odio, Fer? Ahí, pues. Aquí está el mero chingo. Ábrele. ¿Dónde se escondió? ¿Se volvió a cerrar? Este es el baile. ¿Dónde estamos? Jorgen. ¿A ti también? Trae paña. Trae paña. Sí. Haga más una conversa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo vas a hacer esa voz? 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 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a armar una serie y mejor le vamos a hacer las nuevas poses. ¿Cabal? Pero hay que comprar un tanque de Helio. ¿Cuánto dinero que vale? Como a $700,000. ¿Cuál? El de Helio. Juan. ¿Dónde está hoy? Jorgen. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, Lani. ¿Cómo estás? No, no me sale. ¡Hola, Lani. No me sale! Hola, Lani. No me sale. Es que como que confunde la voz esa voz. No, no me sale. Usted ya no ha probado. No, si no puedo hacer esas cosas. Solo jalalo. Respiralo. Y luego... Pero no les tienen que reír mucho. Los suscriptores. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal. No se rean mucho. Hay que... Que pase el tiempo. Sí, mucha. No, me pasaron. Es que... Lo que hace es que traban la lengua. ¿Sabes? De Diego atrás. A Diego si le cambia la voz. A ver, solo a Diego le ha cambiado la voz. Diego, dile de ahí que se suscriban. Ajá. Que le den el link. Con la vocecita. Que le den el link a la campanita. Que le den el link a la campanita. Que le den el link a la campanita. Que le den el link. Dele el link. Dele el link. Jalate todos. No, cambia. No se reían. Bien reíste. Como a la gente le ha hecho la risa. Que no se ríe. Dale, jala otra vez. Ya no. Dale, hombre. Dale, hombre. Dale, hombre. Solo dale, hombre. Solo reíste. ¿Vas a decirles que se suscriban, pe? Ajá. Está rico, va. Qué es lo que pasa. Jalate. 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 Como hombre, pe. Funcionó con Diego y con Bairito. ¿Dónde está el hoyo? Ya será Bairon que lo haga por último. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Y cómo aplaudió? ¿Vos cómo lo hiciste? ¿No lo dejaste? ¿Abrirle más el hoyo? ¿Abrirle bien el llamamés? Hola, hola. Ya, ya lo entendí. Ya lo entendí a eso. Dale ve, es tu momento. Suscríbanse al canal, muchach. Ay, no, mi tira de chales. Bueno, ya se nos acabó y ya no cantamos, muchach, pero si quieren cantamos así. No, espérate, vamos a traer más. Vamos a traer más. Bueno, muchach. ¡Oh, chica, vamos a traer las dos, muchachos! No, para vuestro. No, pero no, sólo vieron para vuestra. Ay, míreme uno tratando de dejarlo y el padrito te trae. No, en realidad sólo habíamos querido experimentar esto. Fernanda nos había comentado de que cambiaba las voces y nosotros no le creíamos. Entonces nos reunimos todos aquí así en filita Dijimos vamos a ver si funciona Y pues sí funcionó Pero muchachón se picó con la voz Miren Esto me tocó en jalar, Mayra Bueno, muchachas sí comprobamos que sí cambia Pero no tarda mucho tal vez jalando demasiado así Pero creo que uno se va a volver adicto, ¿va? Sí, no, pero si no es eso no tiene ni una droga Ni nada, mucha para que no piensen mal Simplemente que por el mismo aire hace que se trabe Hace que la voz te escambie un poquito Pero no es nada malo Y también como que se le traba un poquito la lengua a uno A la hora de que está el aire por dentro No salen las palabras Pero si son niños los que lo están viendo Entonces recuerden también Es no apto De que no lo pueden hacer, exacto Solo es para adultos Ni personas de tercera edad porque ahí se van a quedar Palmolinas Yo veo por su salud Ella es experta Bueno, muchachas creo que esto ha sido todo por el video de hoy Exacto, yo digo, no sé, yo soy la invitada Bueno, yo digo que sí Gracias por verlo y no olviden suscribirse Y si ya están suscritos Activen la campanita para que les llegue la notificación de cada nuevo video Y pues no se los pierdan Dios, muchachas Ahí está el panzo Dios, ahí está el panzo Para que no te sientas en el canal Ah, pues calidad, muchachas Y si ya están suscritos no olviden recomendar el canal Exacto Exacto Recuerden de que estamos Güero de Chispú Está el Guchapín Estaba Guchapín Y está también mi canal que es Geli Barrientos Entonces, hasta la próxima, muchachas Bye Pacaña, goblada Seguida Hay mole de plátano Y hay chicharrón de pelo